Y si comentando aquí en el evento Oscar María Querétaro, una competidora nueva, primera vez, ¿qué te sientes? ¿Cómo te sientes? Pues los nervios, los nervios, la voz se escucha también nerviosa, pero pues con todo, con todo. Dinos tu nombre, ¿cuál es tu nombre completo? Hilda Leticia Rodríguez Salinas. Hilda Leticia Rodríguez, es tu primera vez que compites, ¿verdad? Sí, la primera vez. Ella me comenta que pesaba 85 kilos y me enseñó unas fotos, es increíble, pero sí, sí se puede. Y vean ahora, ¿cuántas pesan ahora, Hilda? 57. 57, o sea que ¿cuántos kilos bajaste? ¿Cuánto? Como 20 kilos, no sé, muchos. ¿Se te hizo muy difícil, Hilda? No, no, es más fuerte la mente, entonces, la disciplina y el apoyo que te da tu familia y pues, mi novio. Tu novio. Es parte importante, el cariño y el amor que te reflejan, las personas están junto a ti, yo siempre lo he hecho y lo he visto, y en los eventos. ¿Y qué seguiría para ti después de este evento, Hilda? Pues, realmente no lo sé, pero lo que venga, pues vamos a agarrar el toro por los cuernos y a darle con todo. En el temano yo te invito a Busclemania Latino, que va a ser el 26 de octubre, allá en México, es un evento muy parecido a este, pero ya más grande, otro nivel, pero me gustaría que participaras, que estuvieras ahí disfrutando de lo que es las competencias deportivas. ¿Qué te parece la invitación? Muy bien, gracias. ¿Sí te gustaría ir? Sí, sí me gustaría ir. Pues ya está la invitación y seguramente va a ser un buen papel ahora, también como para Busclemania Latino, que va a ser un evento digno de todos los competidores a nivel internacional. Ya sabes que ahí sigue trabajar a ir a Las Vegas a competir. Sí, ya sé, Las Vegas. Yo creo que el esfuerzo que has hecho merece que tú te des la oportunidad de ir a México. ¿Cómo ves? Pues sí, vamos a ver qué tal y nos caemos ahí. ¿De qué dependería Hilda que tú fueras a México? Este, pues realmente de nada. Entonces, ¿es un hecho que vas? Sí. Date la oportunidad, ahí vamos a estar, vamos a tener este equipo contigo. Ya te van, nos va a salir en la revista, ya te van a conocer. Vamos a empezar a publicitarte para que todo el mundo te eche porras y estés ya en las grandes ligas compitiendo. ¿Qué te parece Hilda? Muy bien, muchas gracias. Ándale policía.